Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Porque nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. Tras lo del culiacanazo, ¿la detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno? Sí, todos. No hay impunidad. Se permitía que agentes extranjeros intervinieran en operativos en nuestro país.